La idea del proyecto consiste en hacer una renovación al complejo en general de lo que es el Estadio Quisqueya Juan Marichal. O sea, consiste ya en una renovación interna y en agregar más fanáticos, o sea, que quepan más personas sentadas en el estadio. Esto equivalería también a aumentar la capacidad de vehículos también que el estadio hoy posee muy corta. Además de la reformulación de todo el complejo, es decir, su entorno. Que no solo sea el estadio, sino también intervenir espacios para que la familia y los demás tipos de personas puedan asistir a este lugar fuera de la temporada de béisbol. ¿De cuántos fanáticos estamos hablando? ¿De cuántos asientos? ¿Y de cuántos parqueos? Bueno, estaríamos hablando de más de 25 mil fanáticos. O sea, actualmente el estadio no llega a 12 mil personas sentadas. Y a nivel de estacionamiento estaríamos hablando de algunos 5 mil estacionamientos. ¿Qué consistiría eso? ¿Qué removería eso de la estructura de esa cuadra? Bueno, o sea, la idea ya de los estacionamientos sería ya una idea, vamos a decir, manejar los estacionamientos soterrados. Para así poder tener una fachada, un entorno más limpio y así darle más oportunidades a las personas a que puedan aprovecharse de este espacio en un momento donde no se juegue béisbol. ¿Qué tiempo tomaría hacer ese proyecto que tú planteas? Aproximadamente tres años, tres a cuatro años, dependiendo de cómo las autoridades le den forma. ¿De qué presupuesto? ¿De cuánto estaríamos hablando? 25 a 30 millones de dólares.